¡Adiós! Ha procedido a realizar un convenio con el Ministerio de Agricultura. Vamos a escuchar a Miquel Medina, presidente, director del UAS Recinto San Francisco. A Nuestras Autoridades Universitarias, a Sonia Barrera, su directora administrativa, a Rosa Francia Burgos, su directora académica, a los representantes de los movimientos estudiantiles que participan aquí con nosotros. Esta visita del señor Ministro de Agricultura es, digamos, el primer paso hacia el logro de un gran sueño del UAS Recinto San Francisco de Macorís, de poder disponer de espacio físico para poder completar la ciudad universitaria con el establecimiento de una biblioteca, como ya necesitan cerca de 20.000 estudiantes de grado y posgrado que tenemos en el recinto, de un auditorio, de un edificio de aula administrativa, de oficinas administrativas y de instalaciones deportivas, porque somos el principal centro de formación de profesores de educación física, incluyendo dos maestrías que se cursan de educación física en este recinto. En la mañana de hoy, nosotros estamos aquí en la provincia de Duarte, porque nos corresponde entregar a la región, entregar a la comunidad, las nuevas oficinas del Ministerio de Agricultura. Ustedes saben, en nuestra gestión nos propusimos reconstruir o construir todas las oficinas del Ministerio de Agricultura de las ocho regiones agrícolas. Hoy vamos a entregar la cuarta de ocho. Y aquí al lado, ustedes podrán ver una oficina del Ministerio de Agricultura, que he dicho en el país, nada tiene que envidiarle en materia de tecnología a la oficina de la NASA. Lo más moderno que usted puede conseguir en el país, en materia de tecnología, estará en esa oficina. Aprovechando esa ocasión y teniendo las instrucciones del Presidente de la República, Aníbal Medina, que ha acogido con beneplácito la solicitud que ha hecho la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ha hecho el recinto de esta región, de esta provincia, muy bien canalizada y motivada en correspondencia por el senador de la provincia. El Presidente nos llamó y nos dio instrucciones para ponernos de acuerdo con la Universidad y facilitarle un espacio que desde hace tiempo la Universidad viene solicitando. Ya construida nuestra oficina nueva, hemos delimitado el espacio que vamos a facilitar a la Universidad para que la Universidad pueda ampliar y mejorar los servicios que le brinda a la comunidad y más que nada a la comunidad académica. Así que en el mismo día de hoy voy a invitar al director responsable de este recinto para que podamos ir al terreno y mostrarles las áreas que se le vamos a acelerar. 20.000 metros. Nos ha solicitado la Universidad y eso ya está aprobado. Faltará el papeleo que hay que hacer, pero desde ya nosotros autorizamos a la Universidad para que pueda iniciar la construcción del lindero. Porque ya los puntos, ya el equipo de la División Inmobiliaria y Agricultura vino y ya marcó los puntos que son precisamente en el área contigua a los laboratorios, al comedor que tiene la Universidad. Si van a tener ustedes aquí 20.000 metros que estamos facilitando para que la Universidad pueda expandirse y atender una demanda... Bien, escucharon las palabras del ministro de Agricultura, Omar Benítez. En estos precisos momentos acaba de anunciar la donación de los terrenos de agricultura a la Universidad UAS Recinto San Francisco, la donación de 20.000 metros para esta alta casa de estudio. Recordar que esta ha sido una demanda de varios años de los grupos estudiantiles y ya en el día de hoy se ve avanzada y se firmó el convenio entre estas dos entidades, tanto de Agricultura como de la UAS. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Gracias. Gracias. Gracias.